Qué tal amigos, el día de hoy vamos a liberar un equipo de la compañía Bell este es un iPhone 4S y lo liberaremos con nuestra GB Card recuerden que también tenemos GB Card especial para los iPhone 5 que es esta, este también libera los 4S para los dos pero bueno, en este caso utilizamos este producto que es bastante, bastante bueno y aquí tenemos puesto nuestra, nuestro Intel Cell con nuestra GB Card lo podemos ver, está por abajo puesta estamos trabajando con un equipo de la compañía Bell aquí lo podemos ver, compañía Bell el modelo MD-23-4CA que indica que es de Canadá bastante, bastante sencillo eso lo tenemos que introducir, bueno aquí nos ponemos en normal introducimos nuestra GB Card con nuestro chip Intel Cell lo colocamos esperamos el menú podemos ver que ahí está Canadá, el país entramos a Canadá van a aparecer las compañías que están en Canadá en este caso contamos con el equipo que es Bell Bell damos OK vamos a apagar nuestro equipo esperamos a que se apague para luego prenderlo y bueno les comento estas tarjetas, las enviamos a todo México por esta Z les llegan en 24 horas el depósito es por medio de Oxxo cualquier duda, no duden en preguntar pueden dirigirse a nuestro sitio ionlockers.com y en la parte de la parte de contacto nos pueden dar sus preguntas, sugerencias incluso pueden dejarnos sus datos y nosotros nos comunicaremos con ustedes ok, bueno aquí el equipo ya apagó procedemos a prender y automáticamente ya queda liberado ahora si solo tenemos que esperar a que le dé la línea es bastante, bastante noble esta liberación no se desprograman, son tarjetas originales porque muchas personas me han preguntado que si lo apagan y si les desprograma o con esta nunca les va a pasar eso es bastante, bastante noble no tendrán problemas de señal y quedará su equipo completamente liberado sin ningún inconveniente pueden hacer mensajes, llamadas incluso si tienen plan de datos podrán navegar en 3G sin ningún inconveniente aquí se lo tenemos que esperar a que caiga la señal Telcel y voilà como podemos ver es súper, súper rápido muy, muy sencillo la forma en que se liberan lo que hacen esas tarjetas es engañar al equipo haciéndolo creer que tenemos un chip que seguimos teniendo un chip Bell sin embargo ya estamos con la línea Telcel bastante, bastante efectiva ok y pues para prueba el botón bueno, 6, 4, 2, 6, 4 estimado cliente ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad vigente es así que nos liberamos estos equipos de la manera rápida en algunas ocasiones tenemos liberaciones en algunas ocasiones tenemos liberaciones por IMEI es por eso muchas veces que les preguntamos la compañía a la cual pertenecen para darle la mejor opción posible en este caso es un mail solo se puede por método de ebay y bueno a sus órdenes lo que gusten por aquí estamos muchas gracias por ver este video somos Iron Lockers y estamos para servirles gracias 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 Gracias.